En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Gobernación del Valle del Cauca conmemora de una manera muy especial esta fecha en la que se promueven los derechos y el bienestar de esta población. A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, se inició la entrega de los incentivos a los beneficiarios de la estrategia Somos Capaces, que les permitirán a las personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, fortalecer sus unidades productivas y tener mayor autonomía económica. Empezamos a entregar las 100 unidades productivas para personas con discapacidad, cuidadoras y cuidadoras del Departamento del Valle del Cauca. Una inscripción de más de 1.500 personas en nuestra plataforma Somos Capaces. En las jornadas que continuarán entre el 15 y 30 de diciembre, en Buenaventura, Jamundí, La Cumbre, Yumbo, Cali, Viges, Guacarín, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, Zarzal, Roldanillo, Cartago y La Unión, se entregarán artículos asociados con la belleza y el cuidado personal, maquinaria y artículos de ferretería, así como artículos e insumos de papelería, abarrotes, equipos de oficina, electrodomésticos y la dotación de productos textiles. Doy gracias a la gobernadora y a todo su equipo de trabajo y al programa Somos Capaces de la Gobernación, porque eso es un paso para hacer un progreso para una unidad productiva, para nuestro trabajo, para nuestro futuro. Llegan también unos equipos tecnológicos donde vamos a poder vender a través de las redes y nada, con esto una vez más seguimos siendo un valle invencible. En la reactivación económica que impulsa la gobernadora Clara Luis Roldán, se realizó por primera vez en el departamento una iniciativa dirigida a esta población, que contó con la destinación de mil millones de pesos.